hola chicos y chicas mi nombre es shayna montes y bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén muy bien en el día de hoy hoy por fin les traigo este vídeo que a ustedes les encanta tanto que es imitando apuntes de study grammar famosos el día de hoy voy a estar recreando dos apuntes de dos personas que admiro y que quiero muchísimo la primera es dar moon study esta niña es una niña súper talentosa y la siguiente niña es cas que ella no solamente es una niña súper talentosa y me encanta haber tenido la oportunidad de tener su amistad y poder conocerla un poquito más y yo de corazón se los digo que es una persona muy muy linda y especial para mí en este momento así que vamos a empezar con este vídeo espero les encante muchísimo recuerden que yo les pedí permiso a estas dos personas antes de hacer este vídeo el primer apunte que voy a estar imitando es el de cas bueno ella tiene un estilo divino así que fue muy difícil elegir un apunte pero sin duda este fue mi favorito porque es en arco iris con colores pasteles aparte ella tiene un estilo muy bonito al subir sus fotos que es que siempre en la última foto pone como los materiales que usó en el apunte así que eso le permite a uno saber que de qué marcas fueron los marcadores que sopra el título si me entienden entonces para mí que lo estoy imitando es más fácil conseguir esos colores me tocó repetir el título varias veces porque es un título muy muy largo ya después lo que hice fue recortar eso y pegar mi papel craft noté que ella le había hecho como estrellitas al fondo así que cogí mi pluma blanca pero la pluma blanca que yo usaba antes se me acabó así que estoy usando estos marcadores que son como de aceite son muy buenos pero el problema es que es muy grueso así que las estrellitas me quedaron como un poquito más gruesas de lo que deberían de quedarme pero igual me gustó el resultado ya también hice como el subtítulo o la continuación del título con pluma blanca y ella hizo como un mini arco iris que me contó este detalle que ella le puso y también uso a lo largo del apunte este apunte lo hizo así como en columnas y me encanta este estilo de apuntes que es que el tipo dividen la hoja en dos y escriben en los dos lados me gusta mucho como queda la estructura del apunte el apunte de cas es sencillo pero se ve muy bonito y hablo de sencillo de que no tiene digamos no tiene que cuadros que subtítulos grandes realmente ella usó como un estilo entre comillas minimalista pero que quedó muy bonito y ya lo demás fue como más sencillo para mí lo más complicado fue usar la pluma blanca porque no me quedaban los subtítulos bien hechos porque era demasiado grande y no hice como la curvita está la ondita está en arco iris no la hacía lo suficientemente grande así que me tocó como que dejarlo así como estaba en cambio a ella le quedó precioso ustedes saben que mi cuaderno tiene los cuadros muy grandes así que no puedo hacer digamos la letra no me cabe todo lo que tiene el apunte y más el apunte de casca tenía muchísima información mucha información también que importante e interesante como les digo esto imitar apuntes y recrear sus apuntes también me ayuda a mí un poquito porque aprendo de los temas que ustedes están hablando y está muy muy cool y pues bueno ya después terminé el apunte y así fue como quedó a mí me encantó el resultado amigos este es uno de mis apuntes favoritos sin duda el estilo de casca es muy astéril que es muy no sé ella me trae unas víboras a mí tan lindas y todos sus apuntes como que yo los veo y yo sé que son de ella porque tiene como su estilo y su marca por decirlo así y pues espero que yo haya hecho un buen trabajo del 1 al 5 cuánto le dan a este apunte yo le doy 4 puntos más que todo por el título porque me di cuenta que el título de ella era como más alargado como más grande y yo hice el mío como muy chiquito y con mucho papel craft en cambio ya no lo hizo así así que esta es la única parte como que no me gustó y pues por acá les estoy dejando el apunte de ella para que vean si si quedó igual o no y sigamos con el siguiente apunte el siguiente apunte es de dar moon study ella también es una cuenta que a mí me fascina ella se llama fernanda y tiene un estilo súper bonito y muy muy parecido al de casca pero digamos que al principio había elegido este apunte de ella de hecho hasta le dije a ella que si me lo podía mandar completo y tengo mucha mucha pena con ella porque yo le pedí que me mandara el apunte a la final no lo hice no lo hice porque encontré este que había hecho antes y dije combina muy bien con el de casca y sería muy cool hacer un vídeo donde los apuntes sean similares pero con estilos diferentes así que escogí este en este caso yo vi que ella usó los karim pero no se alcanzaba a ver qué tipo de karim así que hice como la muestra en un papel y ya cuando vi que si daban pues los elegí para la parte de atrás del título ella hizo como líneas con esos colores ella usó una hoja blanca pero igual yo quise usar la mía así de cuadritos y lo que hice fue recortar un pedazo de cartolina porque también se podía ver que era como que es un pedazo de cartolina y empecé a hacer las líneas para que las líneas me quedaran perfectas puse como una cinta delgadita que a mí me regalaron en una compra Para el título ella lo que hizo fue poner como usar la letra que es keep on tracking creo que se llama así la letra y lo que hizo fue no llenarla por completo sino hacer solamente como el delineado Es fácil cuando uno la rellena porque si se equivoca lo que hace es tratar de arreglarla pero cuando hacemos el delineado tiene que quedarnos perfecto completamente Así que acaban a verme haciendo puras letras tratando de hacerlas y ya después me puse a recortar letra por letra El título que ella hizo y la decoración el añadirle el papel craft en la parte de atrás me encantó quedó hermoso Esta niña es muy creativa todo lo que hace es perfecto y siento que de todos los apuntes que yo he imitado este es uno de los que más he disfrutado El proceso no sé me encantó no solamente eso sino que siento que el estilo de ella es muy parecido al mío Algo que me encantó de Fer es que ella como cuando está escribiendo no escribe todo como normal y no se ve así como todo cuadrado Sino que ella también le agrega letra cursiva en algunas de las partes creo yo que las partes más importantes Y esto le agrega no sé se ve tan bonito se ve muy muy bonito y siento que esto se veía muy bonito como en un párrafo súper largo para que no se vea como tan simple Ya después me puse a hacer estos circulitos que también me encantaron quedé enamorada Traté de hacerlo lo mejor dar lo mejor de mí pero lo arruiné porque pensé que no iba a tener espacio suficiente para lo que ella escribió y me dio miedo Y lo que hice fue tipo hacerlo junto y ya después me di cuenta que si tenía espacio suficiente Y pues es mi culpa por no medir bien como el no medir bien mi espacio Si lo hubiera hecho primero o tratado de hacer con lápiz o algo así me hubiera quedado mejor En la parte del título que dice autorrealización yo no sé si la parte verde era como que lo hizo hasta la mitad aposta O si lo hizo y como que no alcanzó a escribir todo el título la verdad no sé Le voy a preguntar a Fer porque quedé como con esa duda Entonces lo que hice fue pintar eso de verde y hacer como la paleta de colores Ella hizo como una mini paleta de colores que me encantó en la parte de abajo No sé si lo hizo como en forma de decoración o si lo hizo solamente como así literal paleta de colores Pero me gustó mucho este detalle Algo que sí como que arruiné es que no caí en cuenta de que ella lo había hecho en una hoja aparte Y lo había pegado encima del papel craft Yo lo hice directamente en mi hoja así que me tocó como que el papel craft no me quedó parecido al de ella Y pues ya, ya ahorita después le hice los detalles Algo así fue como quedó este apunte A mí me encantó el resultado amigos No tengo palabras para explicar lo hermoso que me pareció este apunte Quedé enamorada con todos los elementos que usó Fernanda Y aquí pueden ver más o menos el apunte de ella y el mío Del 1 al 5 ¿Qué tanto les gustó? ¿Qué tanto se parece? ¿Cuánto me dan? Yo me doy un 4 Me doy un 4 más que todo por lo del circulito y lo del papel craft De hecho eso fue como lo que más me molestó y me dieron ganas de volverla a hacer Pero ya después dije, me puse a pensar en la recortada de cada letra y como que dije no mejor no Así que, así quedó este apunte Espero les haya gustado mucho Y pues listo chicos Esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo este video Comenten aquí abajito cuál de los dos les gustó más A ustedes cuál se les hace que se parece más al original No se olviden de ir a seguir a estas dos hermosas cuentas Por acá les voy a estar dejando todas sus redes sociales Y les voy a estar dejando también mis redes sociales Para que vayan a seguirme y vayan a seguir a estas dos hermosas niñas Por acá les voy a dejar una pestañita O por acá, no sé Donde van a poder ver los otros videos con esta temática Y quiero que me comenten acá abajo Qué otras personas, qué otros estudigrammers me recomiendan Para yo imitar sus apuntes Y por favor, antes de comentar qué estudigrammers quieren Chequen mis videos anteriores Para que no volvamos a repetir a las mismas personas Los saludos de este video son para Emma y para Laga Por acá les voy a estar dejando sus Instagrams Estas dos personitas son muy muy especiales para mí Las quiero muchísimo Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado Y no se olviden que si ustedes quieren que yo les mande un saludito Lo único que tienen que hacer es tomarle captura a este video O subir un video en sus historias En donde estén viendo este video Y me etiqueten con mi Instagram Que les va a estar apareciendo por acá Y eso es todo, todo lo que tienen que hacer Y pues nada, sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Los amo demasiado Y muchos besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!